Ay, porque José me conoce, él es lo mismo que Cheman, que también le gustan las hembras de 20, de 15 y 14, bebé, con mucho gusto. Y en Puerto Colombia, el doctor Hernán Borrón, un abrazo diomedista. Cuando Dios me descanta, la gente dice que yo vivo contento, cuando Dios me llora, la gente dice que yo soy un llorón. Si me enamoro yo, una muchacha dice que falta de respeto, esa muchacha tan jovencita no la merece ese señor. Y entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es la vaina conmigo? Que pobre Dios me dé, ay, viva su vida tranquilo. Ay, déle, que pobre Dios me dé, ay, viva su vida tranquilo. Y esto le gusta a mi compadre, Jorge Julián de Joaquín, bendecido para bendecir a mí. Y un tío me dicta de lujo en Parambos, es mi compadre John Amador, raya. Como estoy jovencito voy a tratar de hacer dinero bastante, pa' cuando llegue viejo vivir tranquilo y hacer una vida longeva. Ya yo me pinto en mi camioneta allá en el valle al lado de una hembra, para ponerle una muchachita. Que me la bautice José, porque José me conoce, él es lo mismo que Chiesma. Canta Cacique. Ay, porque José me conoce, él es lo mismo que Chiesma. Que también le gustan las hembras de 20, de 15 y 14. Que también le gustan las hembras de 20, de 15 y 14. Mi corazón, pa' unos diomedistas de lujo, como son Juan José, Vela, Tori, Murcia y su hermano Daniel Murcia. Firme con el cacique y conmigo también. Y con todo el cariño del mundo para mi primo, José López, con mucho gusto, primo. Música Pero sobre panrandero viven contentos porque tenemos el don. De conseguir mujeres por todas partes que sean bonitas y sinceras. Yo haré lo mismo porque también tengo un corazón. Que este especializado como un poblado paseo la vida longeva. Pero al lado de una hembra, ¿por qué solito pa' qué? Vea usted Pero al lado de una hembra, ¿por qué solito pa' qué? Que usted tiene que hacer, antes que le pase el deseo Porque con un tío yo sé, que no hay pobre viejo ni feo Pero hay que saberla buscar, pa' que no se vaya a embarcar Pero que no sea celosa, que no sea atrevía Que no sea celosa, que no sea atrevía Que se pa' pegar un botón, que se pa' planchar una camisa Hay que se pa' lavar un pantalón, y que se pa' hacer una comida Lo demás lo pongo yo, lo demás lo pongo yo Lo demás lo pongo yo, lo demás lo pongo yo Lo demás lo pongo yo, lo demás lo pongo yo Lo demás lo pongo yo, con mucho gusto Muchas gracias Padre, por alinearnos nuestros corazones con la música Conciente vivirás en nuestro corazón Que vivan humanitario, que vivan humanitario, que vivan humanitarios ¡Muy bien!